Llevamos años juntos. ¿Franco te lo transmitió? ¡Habla, por favor! ¡Di algo! Ya lo sabes. Eres un imbécil. ¡No, Joel! ¡No! ¡No, que te pases! ¡No, por favor, tranquilo! Franco, me quedé preocupado por ti. Vine a Lepa de Paloma para hablar contigo. Franco ya me contó todo. Ya sé que ustedes fueron amantes mientras Joel y tú estaban comprometidos. Ya queda en ti si tú le quieres confesar a tu marido lo de tu condición. Cecilia, ¿es cierto que fueron amantes? ¿Qué es eso de tu condición? ¿Dónde está Franco? Con quien tienes que hablar primero es con tu esposa. Conocer un secreto que daña a alguien es firmar una sentencia de complicidad. Se requiere valor para revelarlo, aunque nos culpen. Estoy en mi trabajo y tanto este lugar como yo merecemos respeto, así que no me amenaces, Carmina. Es muy bajo lo que estás haciendo. ¿Bajo lo que hiciste tú? Te aprovechaste de que mi marido llegó solo a esta ciudad sin mí. Te le metiste por los ojos y no te importó destruir a mi familia. No voy a seguir perdiendo mi tiempo oyendo tus tonterías, así que, por favor, vete de aquí. Con mucho gusto. Pero te vas a arrepentir de haberme corrido. Aquí todo el mundo tiene derecho a saber que la psicóloga Manuela Román no es más que una hipócrita. Pone cara de mustia para fingir sororidad y empatía con las mujeres. Pero a espaldas de todo el mundo vino y me robó a mi esposo. Carmina, por favor, te voy a pedir que te vayas o le voy a hablar a seguridad. Tanto que presumes de defender a mujeres violentadas y la agresora eres tú. Vine a reclamarle esa oficina y me dio una cachetada. No es... Eso no es cierto. Eso no es cierto. Aquí todo el mundo me conoce y sabe perfectamente que yo soy incapaz de hacer una cosa así. Me consta que Manuela ha defendido a cientos de mujeres y que jamás le ha hecho daño a nadie. Y no vas a venir a hablar así de mi mamá, ¿eh? No le crean a esta señora, por Dios. O sea, mi mamá ha salvado a un chorro de mujeres y tiene años trabajando aquí. Yo solo digo que se vean en este espejo que es mi vida. Porque Manuel es muy capaz de convencer a cualquier marido para que vote a su esposa. Así como me votaron a mí. Así que si no se cuidan de ella, la próxima que pierda a su familia puede ser cualquiera de ustedes. A ver, por favor, Carmina, te pido por favor, les ofrezco una disculpa por el mal rato y les pido que olviden lo que acaban de escuchar porque evidentemente la señora está diciendo una mentira absoluta. Así es que, por favor, Carmina, es la última vez que te lo digo. O te vas o le voy a pedir a seguridad que te saque. Usted no me conoce y tampoco sabe de lo que era capaz Don Ever. Por eso yo siempre me cuidé de mi suegro porque sé que me hubiera hecho la vida miserable si me hubiera divorciado de su hija y Leandro lo hubiera apoyado porque aunque no era su hijo de sangre, Don Ever le enseñó las mismas. A Leandro no lo menciones. Él jamás habría hecho las cochinadas que tú y Everardo cometieron. Vaya usted si no me quiere creer. Pero un día se va a dar cuenta de que digo la verdad y va a cargar con la culpa de haberme dejado entambado por algo que no hice. Y usted sabe que no lo hice. Así que en su conciencia queda haber dejado a mis hijos sin papá. Por favor, tú no eres un verdadero padre. Nunca fuiste proveedor. No nos educaste y mucho menos les brindaste tiempo. Así que arréglate tú solo con tus culpas. Nosotros ya estábamos comprometidos cuando Franco y tú ¿qué clase de persona eres? Él era mi mejor amigo, mi hermano y tú lo sabías. ¿Y qué es eso de tu condición y qué tiene que ver con Franco? Vivo con VIH. Y me quedé sin palabras. No solo porque ya no tengo que vender la casa, sino porque de verdad no sé cómo agradecerle a Amanda. Ni yo. Porque realmente fue una muy buena acción de la señora Amanda. Y créeme, papá, yo estoy muy agradecida con ella. Pero creo que es momento para romper totalmente cualquier relación con los gobean. Piénsalo, ¿sí? Paquete, paquete para don Kiki. Muchas gracias, mija. ¿Y esa cara? Ay, no me diga que está apachurrado por doña Amanda. Pues sí, ni cómo negarlo. Ay, es que de veras que yo no entiendo si queriéndose tanto y teniéndola tan cerca no hace nada para recuperarla. Pues a lo mejor tiene razón con eso de que nuestro amor fue a destiempo. A eso súmale que ni sus hijos ni mis hijos están dispuestos a vernos como pareja. Que por qué dicen que a nuestra edad es mejor estar solos. Hazme favor. Bueno, ¿y quién va a ser su novia? ¿Doña Amanda o sus hijos? No, pues Amanda. Ah, bueno, entonces pues si se ama no le hagan caso a nadie porque sí, la familia es importante pero también puede ser tóxica. Y si cada quien no lucha por su felicidad entonces ¿quién, don Kiki? ¿Cómo pudiste ocultarme algo tan grave? ¿Desde cuándo? ¡Pusiste en riesgo mi salud! Llevamos años juntos. ¿Franco te lo transmitió? ¡Habla, por favor! ¡Di algo! Ya lo sabes. Eres un imbécil. ¡No, Joel! ¡No! ¡No! ¿Qué te pasa? ¡No, por favor! Tranquilo. ¡Ya! ¡Ya, Joel! ¡Ya! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Adelante! ¿Te quieres sentar? No, gracias. Solo vine a ofrecerte una disculpa. No creo que sea sincero, Pablo. Reconócelo. Te dio gusto golpearme. No, no me dio gusto. Ojalá de ahora en adelante nos comportemos de una manera respetuosa, cordial. Pues eso depende de ti. Tú me faltaste al respeto primero. ¿El jefe quiere que llame en seguridad? No, no es necesario, Irineo. El señor vino a ofrecerme disculpas. Pero ya se va, ¿verdad? Con permiso. Estoy apenado por lo que hice. Con permiso. Aunque no me creas, siempre quise confesarte lo que había pasado entre Cecilio y yo. Yo sé muy bien que no haberlo hecho pero me deja como el peor de los amigos. ¿De verdad? Pero no dudo mucho que sepas lo que es ser un verdadero amigo. Me merezco eso y más. Yo entiendo el enorme error que cometí y lo único que me queda es pedirte perdón. ¿Y crees que con eso es suficiente, imbécil? ¿Eh? Si no nos hubiéramos encontrado ni tú ni Cecilio hubieran tenido el valor de contarme las cosas. Me da asco. Ustedes eran las personas en quien más confianza tenía. Les hubiera confiado mi vida. ¿Cómo pudiste traicionarme? ¿Eh? ¡Eras mi hermano! No sé. No voy a tratar de defenderme. Me alejé de ti pensando que Cecilio iba a cumplir su palabra, que te iba a contar la verdad, que te iba a contar lo que pasó, que te iba a terminar. No, no quieras echarme la culpa, ¿eh? Qué fácil, ¿no? Haberte ido dejándome con la responsabilidad de contarle a Joel el error que cometimos juntos. ¡Juntos! Cecilia, tú me prometiste que lo ibas a hacer. Pero la culpa no fue mía nada más, porque para poner el cuerno se necesitan dos. Es cierto lo que dice Cecilia, la responsabilidad de ser honestos con Joel era de los dos y sobre su condición, la de los dos, eso le toca a cada uno hablarlo por su lado. Yo llevo mi tratamiento al pie de la letra, estoy controlada. Además, tú y yo siempre hemos usado protección. Ahora entiendo, Cecilia. Eso de cuidarnos para todavía no tener hijos era el pretexto perfecto. Y esas pastillas que tomabas diario no eran para la hipertensión, son de tu tratamiento para tener controlado el VIH. Ya sabes todos mis secretos, pero te aclaro algo, ¿eh? El que yo viva con VIH no me define como persona. No sé si eso no, pero tu infidelidad y tus mentiras para ocultarme algo tan importante, eso sí, eso sí te define. ¡Suscríbete al canal!